Bueno, ya estamos de regreso aquí en la mesa de zona de juego y me acompaña como cada lunes Luis Castañeda de Dale León. Bienvenido Luis. Luis Omar, buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. Así es Luis, bueno pues para hablar justamente de los Esmeraldas de León que bueno parece que han retomado el rumbo. Si bien pues todavía falta camino por recorrer, me parece que el orden que mostraron en este partido contra las Águilas de la América es lo más relevante. Aunque por supuesto se reencontró Mauro Gosseli con el gol, varios jugadores también mantuvieron de la jornada pasada el nivel que pues habían olvidado en las primeras siete jornadas de este torneo de apertura 2016. Pues me parece que lo más importante es eso, el orden que encontró el equipo con la llegada de Javier Luis Torrente y que eso bueno pues invita a pensar que se puede conseguir algo más. Y aprovechando por supuesto también las virtudes o lo permisible de este campeonato mexicano pues que con dos triunfos están a un punto de zona de calificación. Así es Javier Torrente su segundo duelo como estratega del conjunto de León y en dos jornadas ya hizo más que Tena en siete anteriores, ya llegó a seis puntos. El León ya sale del fondo de la clasificación general y ahora sí está tirado de piedra de los lugares de Liguilla. Este duelo que se realizó el sábado en un estadio que esperábamos lleno Luis Omar porque se acabaron los boletos prácticamente las primeras horas que se pusieron. Recordar que era entrada gratuita para la afición americanista y que bueno hubo solamente la mitad del estadio Azteca algo por el estilo. ¿Dónde habían quedado sus boletos? Yo sigo pensando que los revendedores hicieron su agosto y la otra mitad pues se quedó con los boletos en las manos. Cierto que León se paraba en un escenario que no se le daba, en un escenario que desde que fue campeón en aquel torneo con Gustavo Matosas pues no había podido ganarle ni con Pizzi ni con el propio Luis Fernando Tena. Y que afortunadamente para el conjunto Esmeralda este día sábado las cosas le salieron bien, el orden terminó por darles dos puntos y como tú bien lo mencionas me parece que el jugador de la jornada Mauro Boseli que se vuelve a encontrar con el fútbol y con estos pasajes positivos que le conocíamos durante los torneos anteriores en este paso que ha tenido con la fiera. Sigue estando ahí ya muy cerca del sexto lugar en la tabla de goleo histórico del conjunto de León con estos dos tantos. No sé cómo viste tú el partido Luis pero en lo personal creo que fue un partido muy extraño porque realmente América no tuvo idea de lo que hacía, realmente tuvo un partido bastante difícil tanto en zona defensiva como en zona de ataque. Ahora en el regreso al azteca de Oribe Peralta después de que bueno la semana pasada ya había jugado como visitante, nunca se entendió con Silvio Romero en la media cancha también pues un poco perdido. Ahora Javier Güemes que regresó una lesión, una fractura y que bueno pues ahora tiene dos partidos como titular, le ha costado demasiado encontrarse sobre el terreno de juego. Y que bueno en zona defensiva pues con ese movimiento que hizo para este partido Ignacio Ambriz que fue sacar al lateral izquierdo que había mantenido este torneo que es Osmar Mares y habilitó en esa posición a Bruno Valdés. Por ahí justamente fue donde aprovechó el conjunto de los Esmeraldas para pues en ese hueco generar las dos opciones que terminaron en gol. Pero lo que me llama la atención es que realmente León pues tampoco generó demasiado, demasiadas opciones ofensivas, generó muy pocas y bueno justamente dos de ellas fueron las que aprovechando errores en la salida de las Águilas de la América pues se capitalizaron de buena manera para vencer, terminó con el marcador final de 2 a 0. La contundencia que fue la clave en este duelo contra América, a mi me parece que hay varios puntos a considerar, el primero de ellos es la ausencia de Rubén Zambuesa por parte de las Águilas de la América, sabemos Luis Omar que Nacho Ambriz y los últimos técnicos de las Águilas giran en torno a lo que haga Rubén Zambuesa dentro del campo, durante este duelo estuvo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y es por eso que no participa en este duelo contra el conjunto de León. A mi me parece que por ahí hay mucho de lo que deja de hacer las Águilas de la América que ciertamente con Nacho Ambriz pues las cosas no venían del todo convincentes. Bruno Valdés lo mencionas que seguramente tuvo pesadillas, soñó y se levantó en la noche gritando Elías Hernández ya déjame en paz porque nuevamente Elías Hernández vuelve a ser uno de los hombres más incisivos y más talentosos en el ataque del conjunto de León. Y finalmente a mi me parece que la incursión de Fernando Navarro que recupera un par de balones que terminan en gol hay que decirlo pues es otro de los aciertos que terminan por resultarle a Javier Luis Torrente. El conjunto de León que repito tiene contundencia y que no la había tenido durante el torneo y otro de los puntos a destacar Luis Omar, León vuelve a mantener en cero la puerta. No es asunto menor que el conjunto de León y asumen par de duelos sin, bueno este duelo contra América y un tanto solamente contra Atlas cuando era una de las defensas más goleadas de este campeonato. Un solo gol en dos partidos con el ritmo de goles en contra que tenías me parece que es un punto a favor también de Javier Luis Torrente en esta etapa con el conjunto de León. Así es, se ve bien pues el desarrollo justamente del equipo de la mano de Javier Luis Torrente que se ha mantenido también tranquilo ¿no? Bueno, conocemos pues justamente esa pues ese cartel ¿no? Esa fama con la que llegó de ser un técnico pues que vive demasiado del fútbol y que es demasiado enérgico y que en Colombia lo llevó a recibir una sanción importante al pues hablarle fuerte, gritarle prácticamente a nada, a nada de agredir a un árbitro ¿no? Sí, sí, sí. Y que bueno pues le han permitido pues en estos dos partidos sumar esos seis puntos que son importantísimos para el conjunto de León que insisto pues está únicamente un punto ¿no? de zona de calificación. Muy intenso Javier Luis Torrente en su forma de dirigir pero muy mesurado ahora que ha tomado las rindas del conjunto de León que ahora vuelve a ser el villano perfecto para los técnicos porque sabemos que León históricamente en los últimos torneos se ha convertido en la guillotina ideal para todos. Ahora es Nacho Ambriz que el día domingo la directiva de la América dice no más a pesar de que remontó el duelo contra Cruz Azul las cosas no venían del todo convincentes la afición de las águilas lo abuchó al terminar este partido contra el conjunto de León y es por eso que termina pues el ciclo de Nacho Ambriz en manos del conjunto de León. Ya anteriormente estuvo Gustavo Matosas, Víctor Manuel Bucetich, hay muchos técnicos que han pasado por la guillotina después de enfrentar al conjunto de León. Ahora le toca a Nacho Ambriz y se habla de que Rubén o más Romano va a estar tomando las rindas de las águilas de la América. Y bueno tú que le vas a la América podrás platicarnos mejor cómo les fue la anterior vez que llegó Romano al conjunto de Coapa ¿no? Sí, 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 fue ahí en el 2008 que quedaron el último lugar general de la competencia. Cinco derrotas consecutivas de los peores registros que tiene América en su historia y que bueno pues ahora parecen que quieren regresar a esa situación. Sí, prácticamente. Ahora sí que como dicen van de Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor, así es. Entonces pues ahora que está al pendiente de esa situación con el América ¿no? Le puede resultar, quién sabe, pero bueno me parece que es una decisión muy arriesgada tomando en cuenta la actualidad del equipo y justamente también ese antecedente ¿no? Nacho Ambriz que bueno así bien ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF con el América realmente pues nunca convenció a la afición ¿no? Parece que desde que fue eliminado del Mundial de Clubes la gente nunca estuvo a gusto con la permanencia de Ignacio Ambriz en la dirección técnica de la América que insisto aunque ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF y que le dio el boleto de nueva cuenta al Mundial de Clubes para este diciembre próximo pues siempre mostró su descontento ¿no? Y bueno pues ahora después de las actuaciones contra Chivas, contra Cruz Azul aunque revirtieron el marcador al final del partido y ahora contra León pues en tres partidos se le cayó la chamba a Ignacio Ambriz ¿no? Porque en lo personal creo que antes de esos tres partidos si bien la afición no estaba a gusto me parece difícil que nadie pensaba que podría Ignacio Ambriz. El papel era bastante aceptable ¿no? Y ahora viene una jornada doble para todos los equipos de este torneo la jornada número 10. León estará enfrentando el día miércoles a Jaguares de Chiapas que también estrena técnico Luis Omar luego de esta curiosa situación de José Saturnino Cardoso que hace seis días lo despiden y luego los jugadores lo respaldan y lo ratifican como técnico. Pierde este fin de semana contra Cruz Azul tres goles por cero por increíble que parezca y bueno luego José Saturnino Cardoso deja las riendas del conjunto entonces de Chiapas que estará enfrentando este miércoles a León y estrenando la figura de Sergio Bueno a su nuevo estratega. A ver cómo le va entonces al conjunto de León que tiene que aprovechar que enfrenta justamente al último lugar de la tabla general para poder sumar un tercer triunfo consecutivo que como tú lo dijiste al principio el torneo es tan benevolente que seguramente va a estar muy cerca de los puestos de clasificación. Así es y que como la semana pasada también había comentado pues esta semana era clave la jornada doble al conseguir los nueve puntos pues León se metería de lleno en los ocho mejores y bueno cumpliendo de manera rápida bueno pues el objetivo que tenía Javier Torrente que era ubicarse en este sitio. Y ya nada más para terminar con el tema de la victoria de León sobre el conjunto de las águilas me parece interesante ver esta publicación parte del material que tiene nuestro gran amigo por supuesto Carlos Márquez ahí con fútbol clásico con su página también historia de León. De una victoria en los años 60 que fue una goleada de 6-0 del conjunto de León sobre las águilas de la América es el diario El Informador y que bueno pues esa imagen justamente pues hablaba acerca de pues la forma en la que consiguió la victoria el conjunto de los Esmeraldas de León. Y también por supuesto pues de destacar el texto ¿no? La entrada que le dan ahí en este medio de comunicación. El estilo totalmente clásico ¿no? del periodismo de hace 50 años, de hace 40 años donde bueno incluso se utilizan motes como el tema de las lechugas para el conjunto de León. Tenemos un poquitito más abajo es el sumario ¿no? después de los cortidores y después ahí dice dicen que el chocolate para los puercos es veneno pero la lechuga para la crema resulta algo por el estilo. Es la entrada que tiene este esta nota informativa ya del 1960 aproximadamente y bueno pues sin duda alguna pues un material para la historia ¿no? Y llega justamente pues en este momento ¿no? en donde pues América de nueva cuenta sufre contra el conjunto de los Esmeraldas de León porque no nada más es la derrota ¿no? No nada más es prácticamente también bajarlo al séptimo lugar general sino que pues despiden al técnico y deja al conjunto de la América en una situación bastante comprometedora. Tanto de manera deportiva con el paso del equipo como con la afición ¿no? porque bueno pues regalar los boletos y que tu estadio por más que sean prácticamente pues sea el estadio más grande de México pues no llenarlo sin duda alguna pues es no es una situación sencilla. Si no va a ser una victoria para el conjunto de León que igual que esta que estamos viendo en la pantalla va a pasar a la historia la que estamos viendo en pantalla con fecha de 1948 Luis Omar y que bueno fue también una goleada fue una goleada seis goles por cero que ha sido la que más la más abultada del conjunto de León a las Águilas de la América y a mí me parece que Mauro Boseli se reencuentre con el gol que anote la calidad de goles que convirtió este fin de semana porque hay que decirlo fueron muy buenas grandes definiciones y que terminen con el ciclo de Nacho Ambriz me parece que es una victoria que va a sin duda alguna a recordarse durante mucho tiempo afortunadamente para el León las cosas se están dando como bien lo mencionas habrá que ver que rumbo toma el barco de la América que vaya forma de festejar el centenario Luis Omaré nada les está saliendo no hubo duelo espectacular para conmemorar el centenario la playera criticada abucheada y vapuleada por toda la afición y ahora tampoco los resultados están en el terreno de juego a ver cómo le va a las Águilas por lo pronto el León pues sigue aguándole la fiesta un ratito más así es y por supuesto agradecerle esta imagen a la página historia de León FC ahí en Facebook parte también por supuesto ahí a nuestro amigo Carlos Márquez que lo hemos tenido aquí con nosotros en distintas ocasiones que bueno pues es se lo hemos comentado cuando viene no prácticamente un acervo histórico en persona y bueno pues nada más para cerrar el tema del fútbol pues en general no vemos el paso firme del conjunto de Tigres que es el único equipo invicto después de nueve partidos también una sólida defensa y que bueno Xolos que esta semana empató contra Pachuca y que pues aunque perdió el liderato general pues también se ve un equipo sólido y a mí me parece para destacar lo de Monarcas Morelia si bien está peleando la parte del descenso en las últimas posiciones hay algunos cambios ahí en el acomodo de este tema porcentual es tercer lugar de la tabla general tiene a uno de los goleadores que más conectados está que es Ruiz Díaz este peruano y que están colocados hoy por hoy en la tercer posición del campeonato Aguas con Monarcas Morelia porque da vistos en la figura del profe Mesa de que puede ser un candidato y un caballo negro para este torneo apertura 2016 los Pumas que no dan una de visitante Luis Omar en casa son muy fuertes pero como visitante se caen y el tema de las chivas de Guadalajara que venía levantando y este fin de semana vuelve a perder contra Toluca así de inestable está la liga tanto que León hablábamos de que era una campaña que se tiraba a la basura y por hoy nuevamente está muy muy cerca de los puestos de Liguilla así es el torneo mexicano y me parece que la siguiente semana hablaremos de una situación pues a lo mejor también diferente no porque bueno viene la jornada doble así que bueno pues esos esos partidos van a dos seis puntos que están en juego cada uno de los equipos sin duda alguna cambiarán las cosas y si el sábado que hubo cuatro partidos a la misma hora pues había que estar al pendiente de diferentes partidos al mismo tiempo pues esta esta mitad de semana también va a ser de la misma manera y bueno para terminar nada más hablar de la participación de México en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 una situación que pues terminó este certamen internacional este domingo en donde México bueno pues la delegación de deportistas con capacidades distintas sin duda alguna pues también alcanzaron a pues verse afectado por esta crisis deportiva la cual ha sido o la cual ha afectado justamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes de Cultura Física y Deporte a CONADE desde pues en todo este proceso de cuatro años no lo vimos en los Juegos de Río en los deportes convencionales donde bueno México le costó demasiado conseguir una medalla y al final únicamente se consiguieron tres de plata y dos de bronce y que bueno pues a final de cuentas ahora en el deporte paralímpico pues también se consiguió una actuación bastante floja desde el 72 que fue la primera ocasión en la que México participó en unos Juegos Paralímpicos no se consiguió una cosecha tan baja en este ahora en Río 2016 fueron 15 medallas en total de las cuales cuatro fueron de oro dos de plata y nueve de bronce varios disciplinas pues quedaron a deber aunque fueron las que justamente consiguieron la mayor cantidad de medallas pero se esperaban aún más como el caso por supuesto en primer lugar de la natación y después del atletismo que fueron pues las disciplinas en las que se esperaba una mejor cosecha y que bueno pues el judo que fue a final de cuentas donde se consiguió mejores resultados con dos medallas de oro una situación complicada porque aparte de eso también hubo situaciones extradeportivas tristemente lugar 29 en el medallero me parece que no es aunque la cosecha fue como mencionas tú una de las más bajas en la historia me parece pronosticable una cantidad como esta en el medallero se hablaba de que la aspiración era llegar a 21 metales que era lo que se habría logrado en Londres 2012 a mí me parece que 15 no está tan alejado de la realidad que vive el entorno en nuestro país en el deporte casos como el de Dora Mitzi que platicábamos la semana pasada que por temas logísticos y administrativos no pudo ni siquiera participar en la competencia final y que tristemente Dora Mitzi termina sin conseguir medalla alguna Luis Omar una de las candidatas más firmes y que es un reflejo justamente de que estos problemas administrativos políticos y de como lo queramos ver en el deporte nacional termina por repercutir en el rendimiento de los deportistas mexicanos hay por ahí cuatro oros en esta delegación me parece pudieron ser muchos más si tuviéramos la correcta administración y el correcto orden en el deporte mexicano ojalá que se aprendan las lecciones correspondientes para que en el siguiente ciclo olímpico podamos hablar de que en juegos olímpicos y que en juegos paralímpicos hay un papel notable de la delegación mexicana sí y es que no fue la única situación con Dora Mitzi que bueno fue en la prueba de relevos también hubo otras dos en natación una en atletismo con Elsa Flores y otras dos en natación uno de ellos con Nelly Miranda también que ella fue la banderada de la delegación mexicana para estos Juegos Paralímpicos de Río 2016 y aunque Nelly le alcanzó para sumar una medalla de bronce pues se tenían también por supuesto todavía mayores expectativas con ella es descalificada de una de las pruebas y bueno en la otra únicamente pudo conseguir bronce así que pues ahí está la participación de México únicamente 15 en los Juegos Olímpicos anteriores por lo menos se habían conseguido hasta nueve medallas de oro y bueno pues ahora únicamente se consiguen cuatro ver que está al pendiente esta situación ya lo habíamos platicado por supuesto a lo largo de la semana pasada la situación administrativa que se vive por supuesto y también que tiene que ver mucho con la infraestructura lo platicamos con la situación que se vive en el Centro Paralímpico Nacional aquí en el estado en Irapuato en donde bueno pues es un recinto que tiene cuatro años de inaugurado únicamente se realizaron dos competencias y que bueno ninguno de los tres niveles de gobierno pues ha podido hacerse responsable pues para la administración del equipo de la instalación y conseguir lo más importante no que es activar este lugar para que bueno pues sea aprovechado ya sea para los deportistas los propios deportistas de alto rendimiento o bueno pues para la población en general no que bueno también por ahí un proyecto para abrirlo no nada más a los deportistas de alto rendimiento así se vive la participación de México en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016 y bueno pues ahora a esperar otros cuatro años para ver cómo se desarrolla el trabajo Desafortunadamente que no es ni justificación ni tampoco menosprecio pero me queda muy claro que los deportistas paralímpicos tienen condiciones todavía más complicadas que los deportistas olímpicos y queremos llamarlo así si para los deportistas de alto rendimiento en tema olímpico es complicado no me quiero imaginar para la gente que compite en temas paralímpicos el tema del centro en Irapuato es solamente uno de los pasajes y de las figuras que tenemos al frente si volteamos para cualquier lado en el deporte federado en nuestro país seguramente hay muchos negritos en el arroz ojalá que haya cuatro años de trabajo que haya cuatro años para poder expulgar ese costal de frijoles y que lleguen digo está muy burda la comparación pero que llegue lo mejor justamente y con el apoyo correspondiente al siguiente ciclo olímpico y que estemos en esta mesa platicando de que hay grandes cosechas y que hay grandes actuaciones de los deportistas mexicanos así es que no es la peor actuación ojalá hablemos de mayor cosecha de medallas bueno pues hasta aquí llegamos con la mesa de zona de juego Luis invitar a los que nos ven a que visiten ahí Dale León así es con gusto en daleleón.mx nos va a dar mucho gusto que nos puedan leer que puedan interactuar con nosotros ya somos poco más de 60 mil personas entre todas nuestras redes sociales entonces nos va a dar mucho gusto que nos puedan acompañar que nos comenten también que estamos haciendo bien que estamos haciendo mal y ojalá logremos meternos a la liguilla también como torrente traemos buena racha por ahí entonces nos va a dar mucho gusto encontrarlos en daleleón.mx claro que sí muchas gracias Luis nos vemos aquí la semana que entra y bueno también por supuesto llegamos al final de la emisión de revista de la UNA de este día lunes y bueno pues a todos los que a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca les agradecemos que nos hayan visto el día de hoy y nos vemos el día de mañana martes